Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a terminar el eje Y. Lo único que nos queda ya es comprobar si funciona correctamente. Y para ello lo mejor es conectarlo a la electrónica y probar si existe algún problema mecánico y ver si todo va bien. Pues aquí la tengo puesta ya. Manualmente la hemos probado, hemos visto que va bien, que está todo bien alineado, que la correa parece que está bien tensa, que funciona bien. Lo conectamos a la electrónica, le ponemos también el final de carrera para comprobar el final de carrera y hacemos ya como hemos hecho en las otras pruebas. Alimentamos con la fuente, la encendemos, cargamos el Proterface y lo empezamos a mover. Lo voy a poner en modo manual y con los cursores, pues lo muevo primero así. Y entonces comprobamos si más o menos se mueve. Y aquí si está bien, vemos si pierde algún paso, parece que no, que todo va bien. Vamos a probar el homing. El homing del eje Y, le damos y antes de que llegue al final, ahí está. Y aquí quería aclararos un poco cuál es el sentido, porque el eje Y va al revés de lo que sería lo intuitivo. Y es que el sentido del movimiento se mide con respecto al extrusor. Entonces cuando le decimos que vaya en sentido positivo, lo que va a ocurrir es que la plataforma viene hacia nosotros. Pero el movimiento relativo es como si el extrusor, que es este, al moverse esto hacia adelante, es como si el extrusor avanzase en sentido positivo. Por tanto, cuando viene para acá, es sentido positivo. Y si no se nos moviese en ese sentido, le damos la vuelta al motor paso a paso, para que vaya en ese sentido. Esto es importante saberlo, porque el negativo entonces es alejándose. Y al final de carrera lo pondremos aquí, en el negativo. Es decir, el homing va a ser ir hacia atrás. Lo vamos a repetir para que lo veáis. Voy a desactivar los motores para poder mover con la mano. Lo llevamos aquí. Este sería el más positivo de todos. Ahora hacemos un homing. Y se está yendo al negativo. Y aquí detrás, colocaremos el final de carrera para hacer el homing. Pues como os podéis imaginar, esto ya lo tenemos funcionando. Hacer también las pruebas del backslash, moviéndolo 0.1 milímetros y comprobando que se mueve hacia adelante y hacia atrás. Eso ya no lo voy a repetir aquí. Yo lo he probado antes y funciona todo bien. Pues ya por último, nos queda solo probar la marcha imperial. Pero vamos a aprovechar y vamos a conectar también el eje X. Que en la pantalla no lo vais a poder ver todo. Lo voy a poner aquí para poder escuchar una marcha imperial ya en estéreo, como Dios manda. Lo voy a enchufar. Siempre acordaros, antes de conectar, tenéis que enchufar la fuente. Es muy importante. Ponemos el motor. Ahora ya sí que conectamos. Cargamos la marcha imperial. Le damos un poquito de solemnidad al asunto. Lo centramos todo. Y le damos a imprimir. Ahora comprobaréis que se oye más fuerte, porque el eje Y resuena más. Tiene una estructura más grande, con lo cual resuena más. Y luego es que tengo los dos puestos. Tengo el Y y el X. Voy a ponerlo un poquito así para que lo veáis. Y con esto damos. Y ya tenemos por finalizado el eje Y. Que la Prusa os acompañe.